Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos en los que vamos a hacer un repaso por las principales especies de homininos y de las etapas de la prehistoria. En el vídeo anterior hablamos de los primeros representantes de nuestro linaje. Y hoy toca hablar de Ardipithecus ramidus. Etimológicamente, ardi significa suelo, pitecus significa mono o simio, y ramid es raíz en la lengua amárica de Etiopía, que es donde fueron encontrados estos primeros restos. Esta especie fue descrita en 1994 por el equipo de paleoantropólogos liderados por Tim White. Y esta especie fue descrita a partir de unos maxilares descubiertos en Etiopía con una antigüedad aproximada de 4,4 millones de años. Había dudas acerca de si se trataba de un homínido bípedo de nuestro propio linaje o bien un representante de los grandes simios. Pero se encontraron nuevos fósiles que fueron descritos en 2005. Estos fósiles pertenecían al menos a nueve individuos y fueron descubiertos y publicados por el equipo de paleoantropólogos del doctor Silesi Sislag. Entre los nuevos fósiles hallados había un metatarsiano, o sea, un hueso de la planta del pie que se había encontrado en este yacimiento. Y la forma de este metatarsiano sugería que este homínido habría andado bípedo como un humano y que por lo tanto estábamos ante un hominino. Además, esto demostraría que el bipedismo incipiente en nuestro linaje habría aparecido hace la friolera de 4 millones de años y medio. Pero la cosa no terminó ahí. Hoy, en 2009, se publicaron nuevos rostros fósiles encontrados de esta especie, de Ardipithecus ramidus. En esta ocasión, encontrados en el valle de Adar, a apenas 75 kilómetros de donde se encontró Lucy. En total, se encontraron 235 nuevos fósiles de esta especie, esta vez pertenecientes a un número aproximado de 36 individuos. La mayor parte de estos fósiles pertenecían a un ejemplar hembra adulto al que se le apodó como Ardi. Gracias a todos estos nuevos fósiles, hemos podido reconstruir un poco más cuál era el aspecto del esqueleto de esta especie. Lo que nos aporta nuevos datos acerca del lugar de Ardipithecus en nuestra foto familiar y de nuestras relaciones de parentesco con esta especie. Gracias a estos nuevos hallazgos, se han podido resolver algunos misterios acerca de su anatomía. Por ejemplo, la forma de su pelvis también indica que probablemente fuera bípedo y que caminaría con la espalda recta. Pero sin embargo, la forma del pie con el dedo pulgar hacia adentro sugiere que al caminar apoyaría la parte externa de los pies y que por lo tanto, si bien estaba ya adaptado a una posición erguida y podría andar a dos patas, no podría recorrer grandes distancias. En cuanto a su dentición, sus caninos superiores, sus colmillos superiores, tienen una forma adiamantada, lo cual es mucho más parecida a la condición humana que la típica forma de canino en forma de V que se observa por ejemplo en los chimpancés. Además, se ha podido encontrar cierto dimorfismo sexual y se observa que los colmillos en los machos no serían mucho más grandes que en las hembras, cosa que sí que pasa en los chimpancés. Lo cual puede relacionarse con ya ciertos cambios en comportamientos sociales y una posible menor violencia entre los machos. Sin embargo, en lo que respecta a su aspecto anatómico general, probablemente sí que se parecerían mucho más a un chimpancé que a un humano. Ardipithecus ramidus viviría en unos bosques húmedos y sería capaz de pasar su tiempo tanto en los árboles como en el suelo. Del análisis de su anatomía, de sus dientes y de análisis isotópicos, se extrae que tendría una dieta mucho más omnívora que los chimpancés o que sus ancestros directos como Horrorin o Sagelantropus, ya que los chimpancés son principalmente frugívoros y se les infiere una dieta parecida a estos primeros homininos. Ardipithecus y formas parecidas darían lugar a los australopithecus. Pero de estos ya hablaremos en el próximo vídeo. Si queréis y nos acompañáis, podremos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en futuros vídeos. Así que para no perdértelos, recuerda suscribirte al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que haya un vídeo nuevo y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palau. Ah, y recuerda entrar de vez en cuando en nuestra web donde encontrarás las últimas noticias sobre arqueología y paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!